¿Qué es la columna de tecnología? ¿Qué es la columna de tecnología? El término, entonces, Deep Web hace referencia a todos los sitios que no son accesibles por los motores de búsqueda. O sea, por ejemplo, sí, o sea, bueno, también se utilizan más términos, no solamente Deep Web. Sería Internet profunda, Internet invisible, etc. Y parece como un poco avasallante, ¿no? Cuando decimos, sí, es el 90% de la Internet entre el 90 y el 95. Cuando ya el 10 nos parece inabarcable. Sí, 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 sí. Pero, claro, es necesario, es útil algunas partes privadas de la Internet. O sea, en esas partes, en esa Deep Web, no es público. Y eso, se pueden establecer comunicaciones no monitoreadas, es muy difícil de rastrear, además. O sea, es como una parte medio como muy libre, muy salvaje, pero necesaria, como decía. No es algo prohibido, la tecnología que utiliza no es algo maligno, ni tampoco ilegal. Claro, porque ahí se empiezan a mezclar las terminologías o a marearse, los que estamos más por fuera, no tan tecnológicamente, entre la Deep Web, que es esa web que no es pública, que no te lleva el Google, pero que en realidad no tiene nada de oscuro, y la Dark Web o Dark Net, que sí es la parte más jorobada. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, bueno, dentro de esa Deep Web encontramos las redes de instituciones científicas y académicas, también, por ejemplo, el mail tuyo, o por ejemplo, cuando estás en Google Drive y tenés archivos, o estás editando un archivo de Word en Olog Online, todo eso es parte de la Deep Web y es útil y necesario en el mundo que vivimos. Capaz que en la Deep Web también encontrás cosas que no están, o por razones comerciales, o de poder económico, de pagarle a Google para que te ponga y todo lo demás, y por eso no llegas por esas vías, ¿también? También, también, exacto. Sí, hay cosas comerciales. Cuestiones más alternativas, digamos. Sí, 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 eso. O cualquier servicio pago que tenés estaría dentro de esa Deep Web, porque es solamente, o sea, lo pagás para vos tener acceso. Exacto. Traje una imagen que muestra, más o menos, gráficamente. Sí, más o menos sería eso. O sea, lo de arriba sería la parte como regular, lo de Internet como un corriente. A la que llegamos todos cuando entramos y ponemos Nacional en el Google. Ahí va, ahí va. Y abajo está después la gran mayoría, la mayoría de Internet, el resto de Internet. El que quiera acceder a Deep Web, ¿cómo hace? Porque ya aclaramos, ya dijiste, por los montones de búsquedas tradicionales, no. O sea, si vas por Google, no vas a llegar a la Deep Web. ¿Cómo llego a la Deep Web y para qué me puede servir? Bueno, eso para servicios, por ejemplo. Por ejemplo, cuando vas a ingresar a tu email, tu email es parte de esa Deep Web. O sea, las URLs donde entras cuando estás dentro de tu email, los correos tuyos, las URLs que corresponden a tus correos, son cosas que solamente vos tenés y que nadie más va a tener y es así como debería funcionar. Pero ahí me pueden revelar porque mi correo, si es Gmail, ¿puedo entrarle por Google? No, pero no vas a encontrar nunca. Por ejemplo, si yo te mando un correo a vos, no lo vamos a encontrar en Google. El correo específico. Ahí empezamos a entender. Claro, las cosas específicas o, por ejemplo, esos servicios, no sé, el servicio ese de, no sé, si tenés un espacio en la nube, viste un drive, por ejemplo, donde pones archivos y esas cosas, si no está rastreado por el motor de búsqueda, es parte de esa Deep Web. Y cosas no tan personales que no impliquen datos o servicios, búsquedas, inquietudes sobre temas específicos en las que quieras salir como por el costado. ¿Se pueden encontrar en algún motor de búsqueda de Deep Web o en alguna forma, digamos, darle la vuelta a Google? ¿En qué sentido? Y si yo quiero, por ejemplo, quiero páginas de cocina, pero alternativas, o de temas científicos, pero alternativos, que no me vayan por la ruta habitual. ¿Eso es posible en Deep Web o es más complicado? Lo que pasa es que, o sea, en sí, el motor de búsqueda lo que hace es, cuando vos buscas algo, tiene una base de datos y te va a devolver lo que tiene la base de datos. Después, por otra parte, tiene un proceso en paralelo que le llaman arañas, que serían programas que van recorriendo toda internet y si está accesible para esos programas, estamos hablando de esa superficie. Llega por el motor. Sí, llega por el motor. Pero justamente, después, aparte de esa Deep Web, tenemos un pedacito de esa Deep Web, que se calcula que es el 0,1% de toda internet, que sería la Dark Net. Que ahí sí se pone más. Ah, la Net oscura, digamos, o la Web oscura. Sería la, sí, exacto. Y ahí sería ya un poco más complejo el asunto. Para empezar, se precisan programas especiales para poder navegar. Normalmente, el más común es Tor, que venía a ser... T-O-R. Sí, serían las siglas de The Onion Router, que sería el enrutado de la cebolla. Claro, pero además todas las webs son .onion. Son todas .onion. Sí, 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 sí. Y, claro, sería el enrutado de la cebolla porque va por capas, o sea, sería esta parte de la internet y los ogros son como las cebollas y van como por capas, haciendo una referencia a Shrek. Pero más o menos en sí lo que sería es que cuando vos entras a internet, vos tenés en tu computadora una especie de cédula de identidad. Y lo que va haciendo ese programita es cambiándola todo el tiempo. ¿Ese es el IP? ¿Ese sería, sí, 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 sí. Entonces, de esa manera pasas a ser... Inrascable, o más difícil de rastrear. Sí, muy, muy difícil de rastrear. El proyecto Tor fue hecho por la Marina de los Estados Unidos y fue liberado en septiembre del 2002. O sea, todavía no es mayor de edad. Y lo utilizan muchísimas personas. Tiene 2 millones, más o menos, diarios de personas navegando en Tor, usando Tor, y lo descargan más de 50 millones de veces por año. Y hay más o menos unos 100.000 sitios web ocultos. Más o menos se calcula que son 100.000. Como suele suceder, o como pasa mucho en este mundo, algo creado por un organismo en teoría oficial o para hacer el bien, lo digo así porque... Cada uno tiene su visión de Estados Unidos. Termina siendo el lugar donde se ven las cosas más oscuras, de pornografía, de venta de drogas, de yihadistas. Sí, sí, sí. O haciendo foros para mandarse comunicaciones sin que el mundo sepa. Sí, o sea, es tecnología. Y, o sea, la tecnología en sí misma está buenísima. Traje una imagen que se muestra más o menos lo que sería el Tor. O sea, ahí va, ese sería como el sitio web de Tor. Y, bueno, eso sería el loguito y está. Es muy fácil de descargar. Será como el Google de Tor. Eso, en realidad, con eso te lo descargas y después a partir de ahí lo utilizás. Y, en general, si se apoyan otros navegadores, tiene una vuelta rara. Lo importante es que sí, que con eso es lo que usás para poder navegar. Y, como decías vos, sí, hay de todo en esa red. Traje una imagen más que son cuentas de Netflix para comprar. Ah, cuentas pirateadas, supongo, o hackeadas. Sí, son cuentas pirateadas, hacen vueltas con tarjetas de crédito, etc. Eso es el sitio Hansa Market. Y, sí, o sea, dentro de esa red. Yo estuve mirando esa foto que mandaste. Ahora, hacer todo ese laburo para ahorrarse 7 dólares, porque creo que te cobran un dólar en vez de 8. Sí, como un poco. Claro, lo que pasa es que, bueno, pero es más barato. O sea, digo, igual, sí, aparte es ilegal, ¿no? Eso no está bien. Ay, no, pero más allá de eso, ponele que cita. Me voy a arriesgar a la ilegalidad porque me rinde. ¿Por 7, por 321, por 300 pesos? Bueno, sí, sí, sí. Vale, la pena es el riesgo por 300 pesos. Sí, sí, sí. No, pero más allá de la Netflix, hay cosas mucho más complicadas. Tráfico de armas, pornografía muy oscura, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Dicen, se puede contratar hackers, se puede, bueno, comprar cuentas robadas. También dicen que se pueden contratar sicarios incluso en ese contexto. O sea, es un lugar bastante complicado, bastante complejo. La moneda que se utilizaba antes para comprar ahí adentro era el Bitcoin y ya no. Ahora se utiliza... Había lavado de Bitcoins en un momento, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ahí hay de todo. El mundo se inventa poder lavar Bitcoins también, no solo dólares. Y, bueno, entonces, ahora se utiliza más otra moneda que se llama Monero y que es un poco más privada, es un poco más práctica para esos fines oscuros que antes se hacía con Bitcoin. Acá hay un punto que no quiero dejar pasar y es, si a alguien después que vos le mandaste ese mail, como a mí, y dije, ah, mirá esto, y te genera cierta inquietud y decirte, vos, me gustaría ver cómo funciona esto más allá de... A ver qué onda, por curiosidad. No es tan así fácil, ni tan sencillo, ni tan poco riesgoso. Me explicabas recién. Sí, no, es preferible que... O sea, es un contexto muy hostil. Ahí no hay ningún tipo de vigilancia ni nada. Entonces, es mucho más fácil que te puedan poner cualquier tipo de... Si te mete un trollano, un hacker te usa tus datos. Sí, 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 sí. O sea, es algo que es preferible y recomendable que si uno no sabe exactamente lo que está haciendo ahí, no vaya directamente. Pero sí, o sea, hay que tener varios recaudos para poder navegar seguro por ahí. Trae una imagen más. Sí. Que es la de... Esto es de Silk Road, que sería el camino de la seda. Este sitio, por ejemplo, es un sitio icónico, ¿no? En 2013, el portal este de la Darknet, conocido como el Amazon de la droga, fue capturado por el FBI, o sea, la persona que lo llevaba... Desarmado, digamos. Sí, fue desarmado, fue preso, pero ese sitio, así como lo ves, que no das dos pesos por él, tenía, más o menos se calcula, un mercado de unos 1.200 millones de dólares en 2013. Y fíjate que tanto es así, este tema de los bitcoins y esas redadas del FBI, que en el mundo ese bitcoin, en el universo bitcoin, viste que el número uno es Satoshi Nakamoto, o sea, el que tiene más bitcoin de todos es el que lo hizo, y el número dos es el FBI, gracias a estas redadas, porque esa es la cantidad de plata que se manejaba en ese momento. Que recaudó, que, digamos, sustrajo de esas capturas. Sí, 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 muchísimos millones de dólares. O sea, que como en algún momento los espías, y todavía hoy, en realidad de los distintos estados y seguridades nacionales, interactuaban en el mundo y se trataban de ser topos, en esa dark web también debe haber hackers de la CIA laburando, hackers de seguridad del Estado, hackers, digamos, todos interactuando, tratando de agarrar unos a otros y escaparse. Sí, sin duda es así. ¿Viste la página que te mostré de Netflix? Bueno, esa página, que también funcionaría como The Silk Road, fue tomada por el FBI. O sea, fue tomada, y en lugar de cerrarla en el momento, lo que hicieron fue mantenerla para poder... Cazar gente. Para poder cazar gente. Y dicen que lo mismo pasa con esta otra que traje Dream Market, se llama la página, que ahora está funcionando, también como The Silk Road, para también comprar cualquier tipo de cosas. El mercado del sueño, por decirlo. Sí, sí, ahí va. Ahí va, y parece que va a cerrar el 30 de abril, esta página, y también se estima que el FBI ya se apoderó de ella y la está utilizando para atrapar criminales. O sea que sí, es como vos decís que por un lado están los criminales y por otro lado están los buenos, y realmente sí hay una lucha sin cuartel en ese mundo. Otro día discutimos cuáles son los criminales y cuáles son los buenos, pero lo dejamos para otro día. Y bueno, pero, como te decía, es tecnología y tiene una parte, o sea, se puede usar para el mal, pero es las personas personas. La herramienta no tiene, claro. Claro, por ejemplo, es un buen lugar para los periodistas contactarse con sus fuentes en algunos contextos hostiles, también en países donde hay problemas de libertad de expresión, también uno puede tener foros ahí. Son canales alternativos que no siempre son solo mal aprovechados, digamos. Claro, por eso, o sea, y son como una especie de cinturón de seguridad para situaciones extremas, o sea, no es que siempre es eso, siempre se van a usar para el mal, siempre se van a usar de una manera inadecuada. Entonces, en conclusión, esto es simplemente tecnología, hay que ser un poco cautelosos con ella, no tiene los controles y justamente los controles son los que nos dan garantías a nosotros, los usuarios comunes, de que todo está bien. Además, bueno, tratar de no meterse en la Darknet si uno no está muy seguro de lo que está haciendo. Y, principalmente, la idea de quedarse con que existe más otra internet afuera de los circuitos convencionales y que existe más mundo aparte de nuestras incursiones virtuales que hacemos normalmente. En conclusión, lo que dice Fernando es que si no son un tipo como él que sabe de lo que hablar, no lo hagan en sus casas. Gracias, Fernando. Me hiciste acordar a una escena, a una parte de Wifi Ralph, la película, no sé si la viste. Sí. Cuando baja al intramundo, digamos, y termina siendo una bacana a esa especie de Darkweb. Mejor no bajar a los intramundos. Gracias, Fernando. Gracias.